Así es, Lagarto, estamos con Juan Pablo Quinteros, miembro integrante del Partido Nuevo, sobre uno de los temas, viene a hablar sobre uno de los temas que ya algo se ha comentado Lagarto en el programa, tiene que ver con los hasta ahora, cerca de 450 mil pesos en cheques librados sin fondo hasta ahora, se presume que esa cifra puede llegar hasta cerca del millón. Y bueno, lo hemos convocado a Quinteros como parte del, digamos, del riñón de este partido, bueno, para que nos cuente un poquito a ver de qué se trata esto, si esto es una irregularidad, si esto es normal, pasa siempre después de cada campaña, lo que sí, vuelve a ser noticia que la política en Córdoba hay cheques sin fondos. Y en este caso les toca a ustedes, Juan Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Yo creo que acá lo que hay que puntualizar es una cuestión muy simple, porque efectivamente, como usted dice, el propio ex tesorero del Partido Nuevo, Rubén Borelo, lo manifestó públicamente, estas son situaciones normales que suceden después de una campaña política, tener deuda de este tipo, la diferencia es que el mismo plantea que mientras él estaba en este partido estas cuestiones se iban subsanando, se iban solucionando, pero la realidad indica que quien era tesorero del Partido Nuevo y quien fue también presidente del Partido Nuevo en alguna oportunidad, después de la campaña electoral de agosto decidió irse a otra fuerza política, hoy milita fuertemente en el kirchnerismo, muy ligado del azotismo, y hoy nos surgen estos problemas, que por supuesto que nosotros los estamos tomando con la responsabilidad que se debe, el doctor Ernesto Martín, el diputado nacional, personalmente se está encargando de hablar con cada uno de los tenedores de estos cheques que han ido apareciendo, porque también debo decirle que esta información era desconocida para nosotros, porque Borelo tuvo la, durante los años que estuvo en este espacio político, todo el mundo lo sabe, que era el tesorero del Partido, la persona de absoluta confianza, no solamente de juez, sino todos los integrantes de este partido para manejar de manera absolutamente discrecional esta cuestión, pero bueno, ahora nosotros vamos a afrontar la responsabilidad que nos cabe, vamos a decirle a los tenedores de estos cheques que se quedan absolutamente tranquilos, todos los cheques del Partido, no hubo firmado por Borelo, y que se ha presentado el pago, vamos, lo vamos a cumplir, vamos a honrar la deuda, estamos esperando que nos ingresen importantes fondos que nos está debiendo el Ministerio del Interior por la última elección, y seguramente una vez que esto suceda vamos a regularse esta cuestión. Quintero, es lo que yo escuché por un lado, Borelo plantea como que desde el partido conocían esta situación, que los había advertido y que por ineficiencia sucede lo que sucedió, y por otro lado, los escucho a ustedes que dicen, bueno, la culpa es de Borelo que nos dejó este perno. No, a ver, Lagarto, yo quiero tener absoluta seriedad en este tema, porque acá hay personas que tienen los cheques, que tienen montos a cobrar, y hay un espacio político que tiene que responder por esto, y nosotros lo vamos a manejar con la misma serie de responsabilidad que lo hemos hecho siempre. Yo se lo quiero graficar de una manera muy simple y para que la gente lo entienda. Usted imagínese que su empresa, usted tiene un contador que durante años le maneja los números, y usted tiene plena confianza de él, y de un día para el otro, ese contador decide irse a trabajar para la competencia y con él se lleva toda la información. ¿Cuánto le costaría a usted, a lo que uno está mirando, acomodar los números, entender de qué se trata esta situación, cuando la información la tenía centralizada una persona en la que usted tenía la absoluta confianza? Ahora, ¿tan traumática fue la ida de Borelo del partido? No, 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 traumática en absoluto. A ver, políticamente es cero. Desde el punto de vista financiero es esto. Bueno, pero lo ha hecho a propósito, claro. Lo ha hecho a propósito, diga. No, usted haga la... A ver, saque la conclusión que quiera. Usted fíjese dónde estamos parados nosotros, dónde estamos parados esta situación, pero a ver, me parece que para no irnos a un terreno en el que no me gustaría entrar, lo que debo decirle claramente es que nosotros vamos conociendo a medida que van apareciendo los temas de los cheques que esta deuda existe. Estos son cheques del partido nuevo, firmados por el tesorero Rubén Borelo, y todos, absolutamente todos esos cheques van a ser cubiertos en la medida de las posibilidades. Con algunos se ha negociado, con algunos se ha hablado, con algunos se ha llegado a acuerdos. Bueno, esto que ha surgido hoy, evidentemente no se llegó a un acuerdo, por eso se fue a la justicia, pero va a ser pagado de la misma manera que van a ser pagados los que se presenten y los que no se presenten a la justicia. ¿El único que estaba autorizado para firmar el cheque era Borelo? Borelo era el tesorero del partido. ¿Ustedes ponen en tela de juicio en que se han utilizado estos cheques o no? En este momento a nosotros lo que nos interesa es decirle a los que tienen los cheques del partido nuevo firmados por quien era el tesorero de este espacio político, que sean absolutamente tranquilos, que nosotros lo vamos a pagar. Después discutiremos el origen de la deuda. Claro, pero no saben para qué fueron destinados, porque pueden haber sido destinados por un montón de cosas. No, yo no voy a entrar en esa cuestión, sinceramente porque no hay información que conozca. Yo jamás manejé la cuestión de campaña, yo no era el encargado de esta cuestión. ¿Con los tenedores de las cuentas? No, porque usted sabe, Baca, que los cheques van, yo le doy un cheque a uno y lo pasa a otro. Usted sabe dónde empieza el cheque, pero no en manos de quien termina. Esto es así de simple. Pero nosotros no vamos a entrar en este momento en esa discusión. Nosotros tenemos una obligación como espacio político de cumplir, de honrar nuestra deuda, y así va a ser, que no le quepa duda a nadie. No, no es un tanto desprolijo que se tenga que hablar de casi un monto de cerca de un millón de pesos en una campaña política, cheques sin fondos, uno que se va, firmó, pero ahora no te digo cómo sacaban los fondos. ¿No es un poco desprolijo, no queda un poco sucia la actividad política con estas cosas? Indudablemente, si esto fuera prolijo no lo estaríamos hablando. Si esto no tuviera una cuestión de esta índole, no sería motivo de interés periodístico. Evidentemente, lo que se ha gastado en la campaña, quiero que usted lo sepa, es más de un millón de pesos al lado de partidos políticos que saben ustedes bien que han gastado entre 60 y 80 millones de pesos. Nosotros estamos hablando de una deuda pendiente de, aproximadamente, puede estar rondando, según lo que conocemos hasta el momento, el millón de pesos. Juan Pablo dijo no es. No es agradable para mí venir a hablar de esto, pero también debo decirle que tenemos que poner la cara, como lo hicimos absolutamente siempre que sucedió una cuestión de esto, y decirle que nosotros esta deuda la vamos a honrar y no nos interesa. Y la verdad es que no nos interesa entrar en otras cuestiones. Juan Pablo, como dice Joaquín, es un monto importante, es un monto, digamos, la verdad por ahí escalofriante, ¿no? Es un monto muy grande. La justicia, debo decirle, perdóname, debo decirle que no debe, la justicia nacional no debe, no está viendo más de un millón trescientos mil pesos de la última elección. No, no, pero quiero preguntar si ese monto de un millón de pesos, como decía Joaquín, tiene como contrapartida recibos, boletas, facturas, han podido corroborar... Pero es que no tenemos que discutir eso en este momento, porque el cheque está, el cheque existe, el cheque está firmado por quien era tesorero del partido, sobre la cuenta del partido nuevo, es hacer una discusión de segundo plano que tendremos que ver en su momento si la hacemos. Claro, porque de eso depende si ha cometido alguna irregularidad o no Morelos. Pero no estamos discutiendo, hoy no estamos discutiendo eso, Lagarto. Lo que a nosotros nos interesa es que el partido nuevo, como espacio político, como estructura, tenga la seriedad que ha tenido siempre y que los tenedores de los cheques cobren los montos por los que los cheques han sido emitidos. Después tendremos la otra discusión. En este momento nos interesa llevarle la tranquilidad de que vamos a tener la seriedad que tuvimos siempre en estos temas. En todas las campañas se suele gastar a cuenta, porque esto ha sido realmente, sí, gastar a cuenta, porque la elección ya ha pasado hace varios meses y ahora se tienen que levantar los cheques que se utilizaron para la campaña. A eso me refiero con desprolijidad o que la gente no lo termina viendo con buenos ojos. Que se gaste a cuenta. Bueno, después cuando pase la elección vemos si ganamos, mejor, y si no, bicicletearemos y los propios partidos se terminan convirtiendo en sus propias financieras también. No, mire, a ver, lo pongamos en su justo término. Yo esta mañana, ustedes lo han podido escuchar, seguramente han salido las declaraciones de quién era el tesoro de este partido. Borrelo, que dijo que esta situación no es solamente de esta elección. Esto ha sucedido en las elecciones anteriores en esta fuerza política y él mismo planteó que en elecciones anteriores, en las que no ganamos, quiero recordarle que en el 2007 nosotros, esa elección, el gobernador terminó siendo Schiaretti, sin embargo, él mismo planteó como tesoro de este espacio que en elecciones anteriores estas cuestiones se iban cubriendo. Esta es una situación que se ha dado en el marco de esta cuestión que yo le comento y que seguramente le tendremos que poner la cara y la tenemos que solucionar. O sea, ni lo minimizamos ni lo dramatizamos. Esto es una realidad que tenemos que afrontar y así lo vamos a hacer como hicimos siempre, poniendo la cara.